Marisol Martínez Marisol Martínez Marisol Martínez Acércate a mí y oirá mi corazón Contenta latir como un brujo reloj La noche es azul, convida a soñar El cielo encendido su faro mejor Si un beso te doy, pecado no ha de ser Culpable es la noche que incita a querer Me tienta el amor, acércate ya Que el credo de un sueño nos revivirá Corre, corre Barcarola Por un turrio de unción Que en el canto de las olas Surgirá mi convención Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos Y en el embruto de tus labios muy rojos Para llegar a tu alma Y en tu verde Soy estrella en el mar Y hoy se pierde la sal Sin amor ni fortuna Y en los abismos Esta noche de luna Solo quiere vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Pero el canto del mar Repite su rumor Que nace de luna Y que noche de amor Y dichoso de aquel Que puedo decir Yo tengo un cariño Que dulce vivir Corre, corre Barcarola Que la luna se fundió Por amor tiene la noche Y en ese amor no se atoró Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde la sal Sin amor ni fortuna Y en los abismos Esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Fuertísimos los aplausos Muchas gracias Buenas noches La romántica milongera Se despide, feliz Fuerte el aplauso Roberto Minondi Al escenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!